El pasión es para la baila, no se puede parar. Vamos a ver cómo bailan la venta de Lijanera, los mareses. Son los ensayos de la corazón, pueden bailar, son saúdicos, bailar a la huelga. Son los ensayos de la corazón, pueden bailar a la huelga. Son los ensayos de la corazón, pueden bailar a la huelga. Son los ensayos de la corazón, pueden bailar a la huelga. Lucho que lucha por esa tierra, allá en la tierra, venía a nera. Lucho que lucha por esa tierra, allá en la tierra, venía a nera. Lucho que lucha por esa tierra, allá en la tierra, venía a nera. Lucho que lucha por esa tierra, allá en la tierra, venía a nera. Lucho que lucha por esa tierra, allá en la tierra, venía a nera. Lucho que lucha por esa tierra, allá en la tierra, venía a nera. Para que hoy tengamos patria, para que hoy seamos libres, independientes, soberanos. Por este cacique que no se dejó comprar. Lucho que lucha por ese hombre de honor, de palabra, que defendió su tierra hasta el último día de su vida. Fue asesinado por no dejarse comprar la conciencia, ni la tierra productiva. De su etnia, de su estado sublime. ¡Viva! Y usted le va a recordar el ritmo de la canción, con el puño izquierdo arriba, y un grito bien fuerte que dice ¡Viva! ¡Viva! Y usted le va a recordar el ritmo de la canción, con el puño izquierdo arriba, y un grito bien puño izquierdo arriba, y un grito bien puño izquierdo arriba, y un grito bien puño izquierdo arriba. Y usted le va a recordar el ritmo izquierdo arriba, y un grito bien puño izquierdo arriba, y un grito bien puño izquierdo arriba, y un grito bien puño izquierdo arriba. ¡Viva! Gracias.